La cola se extrae escaldando el bogavante durante segundos para que separe la piel de la concha y se extrae lo que es la carne del bogavante. Una vez metido en la brocheta lo pintamos con un mojo que hacemos con la parte de los jugos de la cabeza del bogavante. La pasamos por una tempura que hacemos con harina de arroz. La freímos. Terminamos con un gel de limón, unos pimientos de padrón encurtidos y unas hojas de mastuerzo. La otra parte que es la reducción de la cabeza que lo hacemos como si fuese una caldeirada. Cogemos los sesos del bogavante, hacemos una caldeirada que terminamos emulsionando con una leche de coco. Que es un poco la parte jíbala del plato.